Se cumple el primer año de la apertura de relaciones entre China y El Salvador. En ese marco, la Embajada del País Asiático organizó una recepción para celebrar los lazos de amistad y fortalecerlos aún más. Altos funcionarios del gobierno, cuerpo diplomático, empresarios chinos y salvadoreños acompañaron a la representación diplomática china durante la velada. China es el amigo de trato sincero de El Salvador. Las relaciones binacionales entre China y El Salvador son relaciones entre Estados independientes y soberanos, que trascienden las diferencias ideológicas e intereses partidarios y concuerda con los intereses fundamentales del largo plazo de ambos países y sus pueblos. China está dispuesta a promover el desarrollo saludable y estable de las relaciones bilaterales sobre la paz, el respeto mutuo, igualdad, beneficio mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de cada uno. La relación entre China y El Salvador no contiene ninguna intención geopolítica, ni juego de estrategia, ni nunca excluye ni apunta a los terceros. Esperamos que las relaciones sinosalvadoreñas puedan desarrollarse paralelamente, reforzarse, complementarse y promoverse mutuamente con los lazos amistosos que tiene El Salvador con otros países. China y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 2018. Durante la recepción, la ministra de Cultura de El Salvador fue la encargada de brindar el mensaje del gobierno de ese país. La funcionaria reafirmó la fortaleza de la relación entre ambas naciones y dijo que estos lazos son una enorme oportunidad para el intercambio cultural y cooperación mutua. Estamos alegres por los momentos y las oportunidades que vienen en el marco de nuestra relación con China en el presente y futuro próximo. Espectáculos de clase mundial, gratuitos y abiertos al público, intercambios, oportunidades de aprendizaje, cooperación técnica y mucha inversión. Estos gestos de parte del gobierno chino y su pueblo hablan de una relación productiva y fructífera. La embajadora china dijo además que se organizan varios eventos en conjunto con el Ministerio de Cultura salvadoreño, en el marco de este primer aniversario de la relación sino-salvadoreña, los cuales traerán al pueblo del país centroamericano un poco de la riqueza cultural asiática.